¿Está tratando demasiado? Un tipo, malo menos. Apuesto a que no lo viste venir. 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 Cuídate de las arañas. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra victoria para Spider-Man. Muy bien. Veamos qué tipo de seguridad tienen. Es la misma barrera que tenían en el cine Gema. Ahora, debo drenar los generadores. En esas casetas, que están cerradas y sin energía. Ay, necesito una nueva fuente. Como ese móvil giratorio gigante. Bien, esto funcionará. Las telarañas no llegan. No se alinean. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podría conectar los nodos al móvil y conducir la electricidad. Necesito que las telarañas lleguen. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo! ¡Pegajoso y conductivo! ¡Va a uno! ¡Se siente bien! ¡Esto funcionará! ¡Está funcionando! ¡Un par más! ¡Gracias! ¡Va a dos. Camino, ¡Va a dos. ¡Va a dos. ¡Veo a dos. ¡Va a dos! ¡Cállate! ¡Va a dos. ¡Va a dos. ¡Va a dos. Seguro que está ahí detrás. 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 Gracias. La Tierra es más grande de lo que creen. El 95% de sus océanos permanecen inexplorados y podrían ser la próxima frontera de la colonización humana. Es extraño pensar lo poco que conocemos de nuestro planeta. ¿Creen que vivir bajo el agua suena a ciencia ficción? Bueno, piénsenlos. Los hábitats subacuáticos se han utilizado en todo el mundo desde los años 60. Este modelo propone una residencia permanente bajo las olas. Hoy construimos hacia arriba para ahorrar espacio. Mañana podrían estar construyendo bajo el agua. Paso. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Tiburones? ¿Espacios cerrados oscuros y pequeños? No, gracias. Desde mediados del siglo XX, los científicos han imaginado a los humanos viviendo bajo el océano. Tal vez algún día miremos por la ventana y veamos hermosos peces payaso o los amenazadores colmillos de un lopiporbe. Lo llamaré... Lo llamaré... Haworth. Nombra uno. Eh... Leviatán. Genial. Este traje de buceo fue de los primeros en crearse a inicios del siglo XVIII. El primer traje a prueba de presión se desarrolló para realizar labores de rescate. Hoy, los trajes como estos son usados por rescatistas, científicos y exploradores. ¿Crees que dejarán probármelo? Me encantaría verte tratar de caminar con eso. No puede ser peor que los zapatos que llevaste al baile de primavera. Ay, por favor, los tuyos eran tres centímetros más altos que los míos. La exhibición especial está arriba. Ahí está el elevador. Listo, aún podemos echar un vistazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Listo, aún podemos echar un vistazo. Listo, aún podemos echar un vistazo. Este modelo propone una iniciativa de terraformación y arte en Marte. Necesitas cafeterías y arte callejero. Ojalá hubiéramos tenido... Las innovaciones arquitectónicas son la clave para la supervivencia humana en otros planetas. ¡Mira esto! ¿Quieres una casa en Marte? ¡Claro! Si llevara mis micrófonos, mi equipo, el sampler... Lo harán si quieren buena música en Marte. ¿Tienen entradas para la exposición especial? Ah, ah... No vi que era aparte. Gasté todo en el boleto de entrada del museo. Pues sí, y ya se agotaron. No pueden subir. Ah, gracias. Necesitamos otra forma de entrar. Dijo que no hay más boletos. Sí, pero ¿ves esa puerta? El pasillo de... Cerrado. Conozco ese tipo de cerradura. Abrirá si le apuntamos luz. Las linternas de nuestros teléfonos funcionarían, pero no llegarán. Lo harán si encontramos una forma de deslizar algo reflejante bajo la puerta. Algo que refleje. Sería bueno encontrar algo mutable. ¿Mutable? Que cambie de forma. Mírate usando palabras elegantes. ¡Cállate! ¡Aleación inteligente! Puedo darle forma con la aplicación del museo. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¿Será un metamaterial? ¡Eso es! Tómalo. ¡Que nadie te vea! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vaya, lo siento! Todo bien. Todavía necesito algo reflectante. Observé como las herramientas... ...internas interactúan con la computadora del módulo de comando. Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz neural. ... No se lo integramos en toda la malla, desde múltiples puntos de entrada. ¿Crees que puedes manejarlo? Con suficiente tiempo y mucho café, por supuesto. Yo traeré el café. Bien hecho, Peter. No podría hacer esto sin ti. Creo que deberíamos volver al laboratorio. Alargamos demasiado el almuerzo. Lo siento mucho, pero... ...tengo que tomarme la tarde libre. Es una emergencia. ¿Otra vez? Peter, está pasando algo importante. Quizás en casa. Sabes que puedes hablarme de ello. Bien, pero... ...siento tener que irme de nuevo. No pasa nada. El trabajo te esperará cuando vuelvas. Gracias, Doc. ¿Es que pasa nada? ¿Puга? Hay que hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espejos solares! ¿Y calcomanías atrás? Perfecto es para engañar una cerradura de luz. Tengo la luz. Dime cuando la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé. Nadie nos está mirando. ¡Apresurémonos! Probemos de nuevo. Requerimos otra cosa. No, así no. ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Ven! ¡Vamos al proyecto! ¡Vamos al proyecto! ¡Estarás ocupado! Bien, tomaremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. ¡Eso es! ¡Nuestro proyecto está atrás! ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa, quizá conectándolo al bote de basura. La energía nuclear es la clave de nuestro futuro mientras exploramos el espacio. La eficiencia del combustible y el transporte serán vitales para llegar y establecernos el planeta... El reactor nuclear de Oxford. Rick está trabajando en algo que haría obsoleta la energía nuclear. ¿Sabemos lo que es? ¿Todo listo? No. Roxxon lo mantiene en súper secreto. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Wii! Miren nada más. Genuinos científicos galardonados. Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. ¡Muy bien! ¡Dialelos! No voy a decir eso. No voy a decir eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya me cansé de escucharte! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Este es mi museo favorito! ¡Cuídate! ¡No puedes con nosotros! ¡Acabaré! ¡No no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Quédate ahí! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Refuerzos en el parque! ¡Fuego a discreción! ¡Siguen llegando! ¡Tendré que despejar el parque para hacerlos retroceder! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Tenas puedo ver a metro y medio adelante! ¡Es una locura! ¡Siguen llegando! ¡Siguen llegando! ¡Siguen llegando! ¡Estamos cayendo! ¡Vamos! ¡Atacándole! ¡No! ¡Acabo con uno! ¡Y aparecen tres más! ¡Genial! ¡Respechen! Neutralicen a los Underground, pero capturen a Spider-Man con vida. ¡No podemos llegar! ¡Regreso a los huevos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Myles! Fin, mira El reactor está en estado crítico Pronto no podremos detenerlo ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Eres la única persona que necesitaba a mi lado! ¡Estoy de tu lado! ¡No has derrotado a Boston con lo que sabemos del Newform! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡Deja de moverte! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! Entre más armas construyas, más destruiré ¡Puedo hacer esto todo el día, Miles! ¡No te lo dejaré fácil, Miles! ¡Ahí! ¡No te cansas! ¡Atrás! ¡Esquiva! ¡Mira si sirven! ¡No! ¡Oh! ¡Una batalla, Kampal! ¡Me encanta! ¡Ah! Solo quería que supieras esto Para que no te preocupes Estaremos bien si este edificio explota Bueno, estaremos bien si todo Harlem explota Quiero decirte ¿Tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso súmale que somos víctimas de un ataque terrorista Olvida a Roxxon Al pronto será Ciudad Roxxon Muy bien ¡Muy bien! ¡Hasta luego, chicos! ¡No! Tengo que detenerla ¡No! ¡Soy a qué mueves tan rápido! ¡Le di! Quiero de la promesa que le hiciste a Rick Pero él no hubiera querido ¡No digas su nombre! ¿Querías la verdad? ¡Aquí está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en sin querer ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Tú también querías a Rick! ¿Cómo puedes defender a su asesino? ¡No lo hago! ¡Pero no puedes acriterar Harlem para acabar con Krieger! ¡No estoy haciendo esto! ¡Sí lo es! ¡Aunque no lo veas! ¡No puedes venderme! ¡Por favor, Rick! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Es la primera vez! ¿No te sentiste irte para entrar a los Underground? ¡Y si pudiera volver! ¡No puedes! ¡Ahí! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¡No me obligues a matarte! ¡¿Por qué sigues peleando?! ¡Porque! ¡Soy! ¡Pucusadero 1! ¡Míntate a la muerte! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Esquivarlas! ¡No te mueves! ¡Tengo que continuar! ¡Aún no terminamos! ¡Tengo que continuar! ¡No puedo quedar con esto! ¡Es demasiado rápida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sé lo que estás sintiendo! ¡Te mueve! ¡Nunca podría saberlo! ¡Así es! ¡No puedes dejar que el dolor te arruine! ¡Esquivarlas! ¡Sientes eso! ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Lárgate! ¡Tengo que continuar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Déjame detener la fusión! ¡Nos iremos a casa! ¡No esta vez! ¡No esta vez! ¡Tengo que continuar! ¡No te acercarás al reactor! ¡No te acercarás al pastor! ¡Tengo que terminar! ¿No? ¿No te cansas? ¡Desde! ¡Casi me convence! ¡De que tengo una familia de nuevo! ¡La tienes! ¡Esquiva! ¡Mira! ¡Ven si pierdes! Soy tu familia Yo, mamá y Gansi Sé que yo quería Por favor, detén esto Podemos irnos a casa Ya trae vuelta atrás ¿Por qué no puedes admitir que te equivocas? Tal vez porque tengo razón Sí, sí, sí ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No me detendrás! Entonces moriré intentándolo ¡No! 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 No debería estar pasando esto. ¡Puedo detenerlo! ¡No! ¡Vin! ¡No la meto! ¡No está bien! ¡No! ¡Tiempo! Tengo que... Solo... un poco más... Tengo que... apresurarme... ¡Va a explotar! ¡Casi! ¡Lugro! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Vil! ¡No vides! ¡Miles! ¡No! 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 ¡No puedo! ¿Cómo que nada? No, no, por favor. Dios. Dios. Diga algo, hijo. Todos... ¿Están bien? Estamos a salvo de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien viejo, todo bien! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina 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 No demasiado. ¿Qué pasa? Acabo de salir. ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. Salvó mi vida. La tuya. La de todos. Pero fue ella la que nos puso en peligro desde un principio. Pero después de ver lo que le pasó a Rick... Entiendo por qué lo hizo. La gente es un caos. Como tu tío Aro. Él es la razón por la que Krieger está en la cárcel y nos ayudó a sacar a la gente de Harley. Pero cada vez que lo miro, pienso en todo el dolor que le hizo pasar a tu papá. Sí. No necesitas juzgar la vida de Krieger. O su muerte. Solo recuerda quién era y por qué la querías. Siempre sabes qué decir. Ese es mi trabajo. Llámame si me necesitas. ¿Lo estoy? Sí. Te quiero. Estoy cansado. ¡Cuidado! 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 Y a propósito, ahora que regresé, no voy a estar balanceándome a tus espaldas para cuidarte constantemente. Confío en ti. Y tengo algunos asuntos de los que encargarme. ¿Cómo qué? ¿Puedo ayudarte? Necesito un trabajo. Trabajar de freelance para el Duval era genial, pero quiero algo estable. ¿Has pensado en dar clases? Eres bastante bueno en eso. A decir verdad, no. No. Tal vez... Lo pensaré. Te llamo luego. Hola, Spider-Man. Soy Caleb. Es un placer conocerte. Vi tu mural donde Teo. Gracias. Oí que necesitaba ayuda. En las últimas semanas, a todos los negocios de la manzana les robaron inventario. Productos de papel, botiquines, desinfectantes... Somos negocios pequeños y no podemos asumir una pérdida así. ¿Lo informó? Sí, pero nadie nos toma en serio. Camila, la dueña del restaurante de al lado, decidió investigar ella misma. Fue a la central de envíos que nos abastece a todos. La veré allí. A ver si puedo ayudar. Gracias, Spider-Man. Es una bendición saber que nos cuidas. Yanky, estoy investigando unos robos en la calle principal de Harlem. Clint, conste Caleb y pana fuerte. ¡Oh, amo pana fuerte! ¿Ya probaste las arepas? No puedo comer antes de hacer algo heroico. Como las reglas de la piscina. Claro, totalmente. ¿Y cuál es el plan? Rastrear el inventario robado. Averiguar quién lo hizo. Ver si son los mismos tipos que fueron tras la bodega de Teo y Fist Norte. Me parece que estoy de guardia para soporte técnico, localización y cualquier problema que tenga. ¡Gracias! 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 Gracias.